amigo que ha llegado a la radio, él ha llegado buscando a alguien, lo atendimos nos venía a pedir una mano, consultamos de qué se trataba y cuando me contó cómo venía su situación dije, por lo que veníamos hablando recién, dije no no podemos dejar pasar por alto esto, ante lo que para mí es tanta mentira que se está diciendo a nivel nacional con respecto a la situación del país por eso cuando estos casos reales y concretos se te presentan en las narices un poco viene a corroborar lo que muchos piensan, hoy la situación y si está bravo, está bravo pero seguimos, pero hay gente que realmente la está pasando mal y pasarla mal no es a lo mejor no poder irse, no tener los números para para arreglar el auto, para las vacaciones que tenías pensado ahora en julio posiblemente se te van a complicar, hay gente que ya tiene dificultades para conservar el techo donde vive y de ahí con todo lo que se desencadena en una familia cuando el problema ya se agudiza, está Fabián con nosotros, él por cuestiones de de preservar el apellido por los hijos me dijo, yo lo respeto, yo lo respeto, le voy a dar la posibilidad que él cuente su situación porque hay gente que lo conoce, dice la gente me ha visto en reparticiones públicas, sabe lo que estoy pidiendo, no soy un delincuente me dijo lo primero que me aclaró, puedo trabajar pero la situación hoy ha llegado a un punto límite Fabián, ¿cómo te va? Buen día Hola, buen día Aquí estoy en una situación muy complicada, seguramente mucha gente se acuerda de mí o se acuerda de nosotros, el 31 de mayo, justo un 31 de mayo del 2013 se prende fuego mi casa la casa está situada en el barrio Camo, por ese motivo mi hijo le salva la vida a su hermanito que en ese momento era un bebé, por tal motivo la gente del gobierno lo nombra Ciudadano Ilustre, una persona muy reconocida en Ciudadavia, en ese momento Fabián Martín, Sergio Miodoski presentaron el proyecto para nombrarlo Ciudadano Ilustre y bueno, las cosas de la vida hicieron que fuera el héroe del barrio, de la escuela Sí, sí, recordamos el caso, sí El tema es que perdí todo, perdimos todo, nos quedamos prácticamente con lo opuesto la gente nos ayudó muchísimo, muchísimo, el gobierno me ayudó en su momento también muchísimo la causa del incendio no fue por problemas nosotros, no fue negligencia de nosotros ¿En algún momento alguien dudó de eso? Hasta acá no, el informe de bomberos dice que fue un cortocircuito, en ese momento yo alquilaba la casa y bueno, la inmobiliaria nunca llegó a un arreglo conmigo, nunca nos pusimos de acuerdo, decidimos irme quedando, la dueña de la casa es una señora grande de edad que se fue a España a buscar su hija y de ahí no sé por qué motivo fue a Italia o por lo menos lo que sé Sí, en octubre más o menos del año pasado aparece un apoderado de la señora con su abogado reclamando la casa que realmente es justo, ellos están reclamando lo que es suyo La gente de la inmobiliaria ya no participó más y yo me quedo hoy, me quedo en la calle sin haber podido reclamar lo mío porque realmente le puse corazón o sea, confié en la gente que íbamos a arreglar, alguna vez algún familiar se acercó le dije que yo jamás me quise quedar con la casa, que esperaran que el gobierno porque realmente el gobierno en su momento me prometió que me iba a solucionar mi problema habitacional y han ido pasando los meses, los años y bueno, el desarrollo Pero vos ibas insistiendo en esto de la casa o vos esperaste como no había de parte de los dueños, propietarios algún reclamo o vos te confiaste en eso No, no, realmente me confié en que iban a sostener su palabra que la idea era que cuando me entregaran a mí, yo devolví a la casa, jamás fue y realmente les cuento que el que me conoce sabe que tuve la oportunidad de quedarme con la casa jamás actuamos de mala fe, jamás quisimos quedarnos con algo que no era nuestro somos personas muy honradas, me llena de orgullo que lo tenga que decir yo, pero el que me conoce sabe que es así lamentablemente la situación me lleva a estar hoy acá, donde mi familia se queda hoy a la calle Contanos, hay un pedido directamente que desaloje la casa Es inminente, o sea, el desalojo es hoy, mañana, pasado a lo sumo, pero la situación es crítica porque no tengo a donde ir o sea, no tengo una casa donde poder darle un techo a mis hijos por las cosas de la vida o las cosas del gobierno, la empresa que tenía quebró y me quedé a la calle no tengo la posibilidad ni siquiera de alquilar, aparte con la mano en el corazón nadie me alquila porque somos muchos, son siete niños, mi señora, yo, entonces... ¿Cuántos años tiene el más grande? Y Aarón tiene cada seis años Aarón es el más grande, el más chiquito Y el más chiquito un año y seis meses Y he venido para... ya me queda la solidaridad de la gente Yo no... no vengo a... a quitarle nada a nadie solamente a pedirles que me presten un techo hasta que el gobierno o hasta que Dios me dé un lugar donde pueda criar definitivamente a mis hijos Ya golpeé todas las puertas, fui a todos los lugares Vos tenés conocimientos laborales, o sea, te has desempeñado en varios rubros Sí, sí, el que me conoce sabe que en todas las empresas grandes de San Juan he trabajado haciendo mantenimiento, o sea, mi perfil es mantenimiento, metalúrgica durante 15 años fui jefe de taller y bueno, la situación no es la mejor o sea, las empresas hoy por hoy no están tomando gente y bueno, justo coincidió ahora, pero bueno Bueno, hoy el problema, el tema urgente es el resolver el tema del techo La casa donde vivimos hasta hoy o mañana es en el Bayucamo Es sobre la calle Periodistas Argentinos Mi número de teléfono es 264-434-429 De alguna forma Dios se los va a devolver A mí, con todo lo que me está pasando, Dios todavía está conmigo Quedate tranquilo, que la intención de que vos, no querías salir Fabián Esto lo aclaro, esto corre por cuenta mía que le dije, no, lo vamos a exponer al tema por lo de los chicos Yo no tengo problema, me dijo Acá inmediatamente esta situación amerita al menos, no estoy diciendo que ya llamen para decirle si tenés el techo No, lo que está pidiendo Fabián lo está pidiendo poniendo la cara y poniendo la voz su situación que es lo que muchos se quejan de situaciones que suceden en algunos sectores de la comunidad de la población, de gente que se ve beneficiada con determinados beneficios puede decirse y uno no sabe de dónde salen y a dónde van y cómo se administran Acá, por eso he valorado lo de Fabián por eso la mano que le podemos dar acá es esto Solamente lo vamos a dejar ahí Fabián La gente seguramente ha tomado conocimiento Vos decís que mucha gente te conoce Las gestiones las estás haciendo Vas a seguir haciendo Inmediatamente tenés que ir hoy a acudir a alguna repartición para ver de qué manera te pueden solucionar el problema te pueden orientar al menos no digo que te lo suelo al menos decir qué haces llegas a tu casa y al mediodía y decir bueno los pasos a seguir ahora son estos ya has resignado y que la casa la tenés que entregar Sí, sí, sin duda sin duda no estoy no estoy en contra de devolver la casa o sea si hay algún elemento legal que pueda retrasar eso hasta que el gobierno o de alguna forma pueda conseguir conseguir una vivienda ¿Estás inscripto vos en el IPB? Sí, sí, estoy inscripto si se puede retrasar el desalojo hasta poder sería para mí sería lo ideal con todo lo que significa el traslado de los niños cambiarlo de escuela o sea es una complicación pero bueno vuelvo a insistir lo que ellos reclaman es está bien es de ellos no hay gente que te asesora te ha venido asesorando sí, sí ha venido asesorando hay una causa que se va a iniciar sobre esta gente en algún momento a pesar de que ya se han vencido todos los plazos pero hay un abogado que se ha interesado en el caso y y bueno tengo que reclamar por lo que perdí y solamente lo que perdí y veremos qué pasa más adelante pero hoy por hoy la situación es así nos quedamos a la calle y bueno por lo menos pretendo que la familia siga unida porque los niños van a un hogar la madre va a otro hogar yo bueno no, no la idea no es esa sin duda la meta acá la familia tiene que mantenerse junta Fabián te hemos dado la posibilidad hemos tomado conocimiento del tema así que bueno ojalá ojalá siempre se dice el San Juanino es muy solidario bueno esperemos que que de alguna manera en alguna medida llegue alguna respuesta alguna solución el problema sabemos lo aclaramos somos conscientes de que esto no se soluciona en 5 minutos pero bueno al menos hemos intentado que con con tu presencia con tu palabra describiendo la situación al menos esto se tome conocimiento que la situación ha llegado a un punto límite y sobre todo porque hay chicos de por medio le agradezco mucho y desde ya el que me pueda darle una mano se lo agradezco se lo agradezco bueno Fabián gracias por estar con nosotros ojalá que se solucione todo pronto seguimos en la mañana de otro año